Ok, le decía que por aquí hay tareas que se pueden hacer con esto, por ahora lo que voy a hacer es extruir con esto de acá. Ya tenemos seleccionado el cuerpo y, digo, activado el cuerpo, que vamos a donde vamos a hacer la extrusión y está seleccionado el croquis. Entonces le damos acá, seleccionamos, le damos aquí, que extruya, aquí no se está viendo nada porque está en la vista que tenemos y bueno, lo estamos viendo desde arriba, aquí lo estamos viendo en perspectiva. Y ahora aquí hay varias cosas, vamos a ver, aquí dice el tipo de extrusión que tenemos aquí para la extrusión, el tipo de esto. Entonces, en este caso vamos a dejarlo solamente con cota, ¿sí? Y después afinamos. Entonces, pero de todas maneras ya saben que hay otras opciones por acá. Esto de longitud, lo que me va a decir es cuánto se extruye. Y el efecto de extruir es crear un cuerpo tridimensional usando un cuerpo bidimensional. En este caso, la circunferencia estaba aquí y fíjense, se ha barrido en esta dirección y se ha creado entonces un cilindro. Pero, podemos cambiar aquí un poco más, vamos a colocarlo esto, digamos en 40, aquí 40, y ahí tenemos un cilindro. Ajá, insisto, normalmente todos estos parámetros, vamos a colocarlo aquí en 40, todos estos parámetros que se van a usar, en este caso sería la altura del cilindro, el radio del cilindro, eso debería estar almacenado en alguna parte donde después lo accesemos. Y se pudiera accesar con este botón de acá, ¿sí? Que es lo que se llama el motor de expresión. Con este botón, que es el motor de expresión. Seguimos por acá. Aquí lo que me está diciendo, vamos a darle un clic acá para cambiarlo. Dice, usar una dirección personalizada. Por defecto, la extrusión se hace normal al plano donde está el croquis. El croquis está en el plano XY, entonces la extrusión se hace en la dirección del eje Z. Está bien, pero esto lo podemos cambiar. Por ejemplo, si yo 0, 0, 1, es el vector que apunta directamente hacia donde crece Z. Pero también pudiéramos colocar, fíjense, aquí están los ejes. Si le colocamos, por ejemplo, 1, 0, 1, sería un vector que apuntaría para acá, en el plano XZ. Vamos a colocarle aquí un 1, y vamos a ver el efecto que tienes acá. Un 1, ¿sí? Y entonces, vendría para acá. Y si le damos aquí, un 1, otro 1, estaría en el plano. Voy a colocar esto también en 1 aquí. Este. Aquí un 1. Y ahora está extruido en esa dirección. Pero, bueno, esto es parte del repertorio que tiene FreeCAD. Esto es relativamente nuevo. Y en general, mucha gente, cuando extruye, lo extruye el croquis normal a su plano. Bueno, pues, bueno, eso no significa que tengamos que hacerlo así, sino que, bueno, es lo que se venía acostumbrando hasta ahora. Yo lo voy a dejar así, extruyéndolo en la dirección perpendicular al plano del croquis. Aquí también voy a hacer una cosa. Voy a colocar aquí los planos estos. Recordamos que la circunferencia estaba en el plano XY. Si lo colocamos así, de esta perspectiva, la circunferencia estaba aquí, en esta vista, perdón, estaba acá. Si le coloco aquí, simétrico al plano, bueno, es justamente esto, pues, la mitad de la extrusión en una dirección y la otra mitad en la otra dirección. ¿Está? Esto es simétrico al plano. Bueno, invertido, bueno, es lo que tenemos para acá. ¿Está? Este, bueno, tenemos, vamos a dar esto hasta acá. ¿Sí? Y ya tenemos el, la extrusión del, de la circunferencia con la que ya tenemos construido el cilindro. ¿Está? Vamos a quitar esto de aquí. Y ahí tenemos eso. Ok, vamos a seguir ahora, vamos a hacer otro ejercicio corto, y vamos a extruir ahora en otro cuerpo, otro, un cuadrado para construir un cubo. Vamos a hacer esto en la siguiente, en el siguiente tutorial. El siguiente tutorial, el siguiente video. Ya saben, los invito a que se suscriban a mi canal de Odyssey y de YouTube, que compartan, que le den like si les gustó, y bueno, y los invito para el siguiente video. Saludos.